...nosotros poder apoyarlos ahí, poder producir quesos, para que haya un pequeño ingreso a la familia, en eso es lo que podemos apoyarlos. Y de cuestión de fertilizantes, ¿cuál es? No tiene que ver nada con la rara, tiene que saber la biblia. Fertilizantes, por el momento, no tenemos nada, es lo que nos trabaja, aún no nos han dado buena información sobre eso, pero yo creo que sí, se va a dar ese apoyo este año, pero no sabemos cómo, no sé si le quedó mal, no tengo información sobre eso. Bueno, entonces, ahí aparece el programa que tiene cualquier grupo que haya, siempre ahí están, y los señores de la gente, y los señores de la gente, y los señores de la gente, o si lo apuntamos a la gente, y ahí tenemos el servicio de secretaría de soberanía, a la vecina de la vecina de proyectos, en ese programa que estamos trabajando con los señores, y cualquier cosa nos puede llamar, y estamos en comunicación siempre, ahí estamos a la hora de todos los días, cualquier hora, ahí puedo tener una marcha, solo le va a tomar su... meillä está, como si nos va a tomar suyo, xiao darum y aquí está la persona de este tipo de comunicación municipal, así es que... y luego por supuesto que estamos hoy acá en la creatura de esta hermosa localidad, de la que sticko, recuerde vengase con todas los viajas vamos a estar teniendo como usted se merece, nada más y nada menos que la corporación municipal ahí en la administración de 2012 2016 invitando a ustedes estos servicios que se prestan allá en el municipio de Ocasún que ahora ya no ustedes ya no tienen que irse para allá sino que directamente aquí en la localidad estamos ubicados y hoy existe un servicio relacionado con este servicio de la municipalidad recuerden aquí tenemos los servicios de la ONG ubicados en la miniatura acérquese con toda confianza que aquí estamos viviendo como ustedes se merecen muchas gracias a todas las personas que ya les visitan ahora aquí estamos trabajando en los mejores